Fuerte pelea entre Valencia y Arias por Arenga, fuera peto. La senadora criticó al presidente por calificar de asesinos a quienes le gritan, mientras que el senador defendió las declaraciones del mandatario y hasta con logros económicos del gobierno. La senadora Juan Loma Valencia, del Centro Democrático, volvió a salir en contra de las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, por calificar de asesinos a quienes le gritan, fuera peto, en las calles y lugares públicos, y que desde hace varios meses se está volviendo frecuente. Mientras Paloma Valencia insiste en que la actitud de Petro es un ataque frontal contra la oposición, desde el Pacto Histórico aclaran que las declaraciones del presidente son opiniones personales, algo que fue aclarado por el senador del Pacto Histórico, Bolsonaro, que responde que la corrupción rampante en gobiernos anteriores, como los de los uribistas han perjudicado enormemente al país, a diferencia de la actual. Inicialmente la senadora Valencia afirmó que es terrible tener un presidente que maltrata tanto a la oposición. Cuando él era oposición, nunca nadie lo trató de asesino, ni narcotraficante, ni de delincuente. Posteriormente el senador Arias le dijo a la congresista que, estoy de acuerdo con el presidente Gustavo Petro cuando afirmó que la egolatría, el divisionismo y el infantilismo político no pueden imperar sobre la necesidad apremiante del proyecto progresista. Unidad y mecanismos democráticos de decisión interna en el nuevo partido. Sua la respuesta. Acto seguido, la senadora Paloma Valencia añadió, ¿Y qué tal que alguien lo hubiera hecho? Lo que le parece a uno, es que Colombia va por un camino muy complicado, donde el presidente no apuesta totalmente a la polarización. Por su parte, Arias le recordó al Centro Democrático un capítulo doloroso en medio del ejercicio político de esa colectividad. Las chuzadas a opositorio. Orden de captura para el secretario de la presidencia Bernardo Moreno por Gis política. De él, Álvaro Uribe decían que era hombre correcto. Del mismo modo que otros condenados que le sirvieron eran buenos muchachos. No obstante la controversia escaló al plan económico sobre el cual la parlamentaria Paloma Valencia advirtió que el gobierno aumentó los gastos de funcionamiento en más de 19 billones y la deuda en 18 billones. Los programas de inversión social lo recortan en 17 billones. Ahora buscan poner una reforma tributaria a los colombianos para recaudar 12 billones. Sin hablar de las inversiones forzosas que están planteando. Por su parte, el congresista Bolsonaro explicó bajo ese entendido que el gerente del Banco de la República resalta la histórica reducción de la inflación en el último año y medio. Leonardo Villar anunció que Colombia ha alcanzado la mayor reducción de la inflación en los más de 100 años de historia de este organismo estatal. No existirá aumento del 4 por mil. Es más, fue el gobierno de Gustavo Petro el que lo eliminó para movimientos totales de hasta 16,4 millones de pesos a partir de diciembre de 2024.